Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver unos destornilladores de la marca Durol. Tengo dos modelos, uno plano y otro PH2. Vamos a ver cómo se comporta básicamente el PH2. Le vamos a hacer unas pruebitas en el mango, vamos a probar la varilla, la vamos a cortar, la vamos a colocar en un taladro de atornillador, vamos a ver el desgaste que tiene la punta y me voy a quedar sin destornillador. Pero bueno, espero les guste el vídeo y vamos a verlo. Estos son los destornilladores en cuestión. Están fabricados en acero cromo vanadio. En el caso del PH2 la punta es inmantada y está muy bien definida. La varilla tiene una longitud de 150 milímetros. El mango es bicomponente con esta formita que le da un muy buen confort y un muy buen control sobre la herramienta a la hora de querer aplicar torque. En este caso este es uno plano, ya lo vengo utilizando. También son bicomponente los mangos, pero en este caso es celeste. Lo que sí en este se me borró un poquito lo que es el litografiado de la marca, pero esto suele pasar en la mayoría de los destornilladores con el uso. Como mencionamos al principio, la punta es inmantada y fíjense lo bien que calza el destornillador. Vamos a ver cómo se comporta la varilla. Voy a probar la resistencia del mango. Esta goma para mí es un tanto porosa y creo que no es resistente a los solventes. Pero, no obstante, lo vamos a cortar, lo vamos a destripar todo y vamos a ver cómo se comporta. Sí voy a probar lo que es la punta, la voy a cortar y la voy a colocar en un taladro atornillador para ponerme a atornillar puntas y hacerla zafar y ver qué le pasa. Así que únicamente vamos a estar testeando el PH2, que son generalmente los destornilladores que más sufren. En este caso, la primer madera, que es esta, es una madera de pino. Vamos a ver. Y sin taladrarlo, sin pre-taladrado, vamos a comenzar a colocar el tornillo. Bueno, no se vio cómo la corté, pero bueno, la corté. Cabe aclarar que si nosotros pre-perforamos alguna, digamos, la madera esta que es más dura, no va a tender a zafar el tornillo. Yo lo estoy haciendo a propósito, ¿sí? Para que zafe. Deneñá, ok. Yo lo estoy haciendo. ¡Vamos, vamos a poder! ¡Inciras disculpadas! ¡Vamos, vamos a dar la solida! ¡Vamos, vamos aatar! para mí va que nos pasó marcó un poquito obviamente más que nada con este con el zincado este haciéndolo zafar un poquito ahora con lo que respecta a las puntas ph2 para madera y demás sin ningún problema así que yo creo que es una punta que debería durar y vamos a ver qué hace el destornillador de excelentísima calidad con este método punta de destornillador con este mismo método qué quiero decir con esto estas puntas ph2 dieron un muy buen resultado si está esta marca es muy buena relación precio calidad y no estamos hablando es de industria argentina así o sea una marca muy buena le pasa esto a la punta y este es el destornillador o la punta del destornillador que estamos testeando y le pasa exactamente lo mismo con lo cual al utilizarlo al utilizarlo de la manera convencional la herramienta funciona perfectamente vamos a cortarlo a ver hasta dónde llega el destornillador y bueno no sé si está cortado con medio láser pero bueno vamos a ver que quede lo más derechito posible disculpen si lo paso en cámara rápida pero si no voy a estar ocho días y la verdad las medidas del mango son muy similares y tienen prácticamente la misma profundidad de encabamiento de la varilla que voy a hacer ahora voy a cortar el mango o por ahí lo meta directo en un frasco con nafta 8.30 el once 8.30 vamos a esperar bueno gente me quedé sin destornillador pero no importa quería probarlo bueno esta es la punta la más oscura que es la que estamos testeando y bueno la otra es de otro destornillador que ya había hecho unas pruebas le cortamos el vástago hicimos el mismo la misma operatoria y resultó gastarse de la misma manera como era de esperarse los mangos bueno ahora que secó quedó rígido si completamente lo mismo que nos pasó con otros destornilladores que después quedó rígida la goma pero si noto que era lo que mencionábamos al principio como una diferencia en el tipo de goma o sea esta goma es más porosa vamos a ampliarlo un poquito ven no sé si se puede ver no es un microscopio pero es como que tiene otra textura tiene otra otro tipo de goma por ende al tener más porosidad es como que la goma está no repele tanto y se mete el solvente y lo termina disolviendo pero luego cuando se seca queda firme nuevamente bueno gente déjenme en los comentarios si habían utilizado la herramienta si la conocen qué experiencia tienen al respecto gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo próximo